Escuché las golondrinas al marcharme Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarla y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a lo cobarde Y aunque triste continué por mi camino Con un nudo en la garganta por las penas Fui a parar en el rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las continuas borracheras Siento en mi la desastresa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Traigo el alma sobre un mar de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Ese radio me tocó en el peor momento La canción que amarga más las despedidas Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentarlo mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Guardar a ti De los últimos días Y gen esta pieza entre los míos es uno de ellos Estoyами Oír Juntas Estoyes Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no